Salud 100% Consejos para mantener un aliento fresco y saludable Mantener un aliento fresco y saludable es importante para la confianza y la salud bucal en general. Aquí tienes 5 consejos para lograrlo. Cepilla tus dientes al menos dos veces al día, especialmente después de las comidas o antes de acostarte. 4. Usa un cepillo de dientes de cerdas suaves y pasta dental con flúor para eliminar las bacterias. La lengua puede albergar bacterias que contribuyen al mal aliento. Usa un limpiador de lengua o un cepillo de dientes con una lengua texturizada para limpiar suavemente la lengua después de cepillarte los dientes. Usa hilo dental al menos una vez al día para limpiar entre los dientes y debajo en la línea de las encías, donde el cepillado no puede llegar. El uso regular de hilo dental ayuda a eliminar los restos de alimentos y las bacterias que pueden contribuir al mal aliento y prevenir la caries dental y la enfermedad de las encías. Usa un enjuague bucal con flúor después de cepillarte los dientes y usar hilo dental. El enjuague bucal puede ayudar a matar las bacterias que causan el mal aliento y dejar un aliento fresco. Elige un enjuague bucal sin alcohol para evitar el resecamiento de la boca que puede empeorar el mal aliento a largo plazo. Bebe suficiente agua durante el día para mantener la boca hidratada y estimular la producción de saliva, que ayuda a lavar las bacterias y los residuos de alimentos que causan el mal aliento. Mantener un aliento fresco y saludable requiere de una buena higiene bucal, que incluye cepillado dental regular. Limpieza de la lengua, uso de hilo dental, enjuague bucal y mantener la boca hidratada.